Búscate un trabajo digno, pero lo digno se quemó, solo existe terrorismo Se hizo de culpable y codicia, te llevó hasta la miseria Pertenecemos a la misma flor de la demencia, enterrado bajo vuestra propia prepotencia Solo dais el sentido a la existencia, si mostráis el poder de la elegancia Recapito tu capacidad, tengo la mínima mentalidad La que te espabila tus máquinas, pa' caminar con fatiga Mi cálida con cálide de cádila, pa' vacilar, velocidad de la semi-automática Mi métrica llegando ya a tu cápita, porque hable de electricidad como una bomba atómica Con átomos y clínicos, neutrones como etílicos, flotando a la isla con la pólvora de un cítrico Ataques piléctricos, alcohólicos y adictos a cosméticos, amismáticos, bulímicos, evangélicos Invocaciones de católicos en rebaño, 12.000 metros bajo el suelo Pisoteo tu cráneo, porque estoy subiendo más peldaño Tengo láminas que iluminan tu labia, cada vez que me la miro están pegados aquí tus labios Lávala con lava de la saliva de un sabio Sílabas que salen de la fan del extra radio Mínima locura de personas con la rabia Mafia, vacian, vicios, sucios, luces, fuego Llamas con furcia, llamas con furcia, llamas con furcia Desesperación de un hombre triste Terrible larga espera Dosis de consuelo Tesis en puñales de mi pecho Ángeles vengantes Demonios en mi corazón temblante Desidia, crisis de ansiedad Veneno de escorpión contra mi sangre Sois adictos a follar muertos Gente hipnotizada en las miradas de los tuertos Testículos al son de un ritmo con talento La vida es divertida Quiero meterle un tiro en la garganta y entrecortarle las palabras Rata con tracas y plaga Treinta días de raciones y un submundo Vuelta al mundo, sin fondo, sin precio, sin beneficio El negocio del cansancio acompaña el vicio Y nadie te financia ni dan las gracias Me tumbo, retumbo en el filo de los fieles Fueron fieras fuera, fiebre, fama, fuego Fuera tu frontera y control de toda la esfera Grieta, franja, fractura, conjunto de sutura Tengo ilusiones que vienen, vienen y van como quieren Grabo estas mierdas en mi kelly, tengo papeles y peli Documentales de tenis, me estoy quedando chavalis Hablo con mis animales pa' que no me callen Pa' que tú te calles Pa' que no me cuente historia cuando a mí no me interesa Ni la mínima de tus detalles Yo soy de campo más que de calle Prefiero andar por los carriles Tú aquí no vienes ya, más de quiles Eres película y actor de cine Dibulgo por miles de miles y miles de cabrones pa' que te aniquilen Y al gabri no olvides, se queden en tu retina Para pincharte si mira, que sabes Dios de mi vida Me reventé con tequila, voy a botar las pupilas No siento ya ni fatiga, pocas neuronas me quedan Suficientes pa' no darme cuenta ya de mis miserias La cosa es seria y yo no me artero, aquí quién se artera No sé qué coño me circula por la arteria Y por la arteria Con la patera llevo la cazuela llena de comida buena Buena berejena pa' la cabañuela huela Huela, vela, sanguihuela, hasta pega la suela nueva Solo sale sangre que se limpia con saliva Sílaba sonámbula y va a Alibaba Y sus ladrones sin más nómina Mirando a la mínima una mina Más molécula maligna, magnética, milicia, urbana Te asfixian con vicio, ficticio Sin fondo, sin precio, sin beneficio Negocio, cansancio, acompaña el vicio Y nadie te financia ni da la gracia Me tumbo, retumbo en el filo de los fieles Fuera un fiera, fuera fiebre, fama, fuego Fuera tu frontera y control de toda la esfera Grieta, franja, fractura con puntos de sutura Unzona, franja, fractura con puntos de sutura con puntos de sutura con puntos de sutura con tu